El canciller Timerman pidió inflexibilidad al Mercosur frente al espionaje y episodios como el sufrido por Evo Morales. La presidenta viajó a Montevideo para participar mañana en la cumbre de jefas y jefes de Estado del bloque regional. Los panaderos confirmaron que el kilo de pan se vende a 10 pesos y desmintieron que haya un límite de horario para comprarlo. Mariano Recalda reiteró que demandarán a Telefónica por la caída del sistema que obligó a Aerolíneas a suspender y reprogramar numerosos vuelos. Comerciantes minoristas anticiparon que tomarán los CEDIN como moneda de pago. Un informe de expertos afirma que el conductor del tren que chocó en Castelar nunca accionó los frenos. Cataratas del Iguazú tiene reservado el 95% de su capacidad hotelera de cara a las próximas vacaciones de invierno. El británico Morrissey confirmó su show para el próximo 28 de julio en Tecnópolis. La NBA llega a la Argentina tras 8 años de ausencia con su programa Básquet sin Fronteras.